Bueno, aquí estamos en vivo y en directo desde Venga Plaza, Venga Plaza en San Martín, Barranquilla, Colombia Tenemos otra ganadora, tenemos otra ganadora, hola, 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 saluda la cámara Bueno, tenemos una ganadora que acaba de adquirir los productos Grasol, Atún Pescar Hoy tenemos el día de hoy con Algrán, Feli Salsa, los granos Algrán y Atún Pescar Y por supuesto los enlatados de Grasol, ahí están los mosellos que estamos entregando en el día de hoy Todos están comprando y ganando, comprando y ganando, sí señores Recuerda que estamos cambiando los empaques vacíos de estos productos, de estos alimentos Para que te animes a traer también los empaques vacíos Si tienes en tu casa de Gran Ricarepa, Gran Avena, Atún Pescar, Atún Pescar, Atún Pescar En los enlatados de Grasol, Deli Salsa, trae estos empaques vacíos Y te los cambiamos por obsequios No vayas a botar estos empaques, guárdalos Que en cualquier momento llegamos a tu barrio y te sorprendemos En el día de hoy seguimos entregando Hola, 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 saludame en la cámara, hola, hola Ahí va la amiga con sus enlatados De Atún Pescar, Rayado o en Lomito En agua o en aceite, sí señores Los productos Grasol llegando a tu barrio Hoy desde Mega Plaza San Martín Barranquilla